Bombazo Guy Ecker y Bárbara de Regil, la nueva pareja del momento, Parientes a la Fuerza, estreno esta noche en 9.8 Centro por Telemundo. ¡Bravo a las 9.8 Centro! Llegan unos nuevos parientes a nuestras vidas, así es, se trata de la nueva serie de Telemundo, Parientes a la Fuerza, con el guapísimo Guy Ecker en el papel de George Cruz, un famoso guionista de Hollywood en medio de una gran crisis. Y para contarnos más sobre esta romántica y divertida historia que nos hará llorar de la risa, está con nosotros, precisamente, su protagonista, Guy Ecker. ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias, gracias! Siéntete, estás en tu casa y estás con el respeto de tu esposa que está por acá, estás como los buenos vinos que cada año te ves más guapo que haces. Por favor, de verdad, no es por echarte los perros, pero de verdad, qué maravilla volverte a ver, no, 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 volverte a ver aquí en la pantalla de Telemundo, se agradece mucho porque además de buen actor y orgánico y tan natural que eres, eres muy guapo. Y sabemos que es una historia donde el hilo conductor es la unión de dos familias que son totalmente diferentes. Cuéntanos un poquito. Pues, este, mi personaje es un escritor de Hollywood que es de descendencia latina, pero que ha abandonado de alguna manera sus raíces. Y llega al principio de la serie en un momento muy malo de su vida, está, encuentra a su mujer con otro hombre en la cama, sus hijos lo abandonan, su mamá se muere, el perro se muere, no, el perro no, pero está, está mal, es lo último que falta. Entonces, su mamá se muere y le pide que vaya a esparcir las cenizas en México, lo que lo obliga a regresar a México y ahí en un momento de, bueno, tragedia prácticamente, se encuentra con el personaje de Bárbara, que es Carmen Jurado. Y te enamora. Se enamora perdidamente de su personaje y ella le salva la vida literalmente y también figurativa. Es tu regreso a Telemundo, ¿verdad? Porque ya te habíamos visto aquí en la pantalla. Sí, había, bueno, estuve en Señor de los Cielos y vine hace muchos años con Café con Aroma de Mujer cuando lo presentaron aquí en Telemundo. Y muy diferente de hacer un melodrama a una comedia romántica. Totalmente, para mí eso es nuevo, este, un género un poco diferente, pero pues me encantó la historia y estoy muy contento y espero que. No, indudablemente nos va a gustar, Guy, pero precisamente estabas tocando Café con Aroma de Mujer y te digo que ese fue, me imagino que el parteaguas de tu vida y tu internacionalización, volviéndote uno de los grandes galanes en la industria del espectáculo hispano. Pero en todos estos años, cuando estás haciendo este personaje, digamos, ¿qué es lo que más has traído o lo que más has aprendido en esta carrera tan larga y tan exitosa? Pues mira, este personaje de hecho es como una... ¿Una compilación? Compilación de lo que yo soy, porque yo soy de papás americanos, nacido en Brasil, viví en México, en Colombia, en Venezuela, en varios países. Entonces, para mí fue un gusto hacer esto, porque realmente el personaje se ve conflictuado, porque ha tenido una vida muy americana y al volver a encontrar sus raíces y a conocer la comida que no estaba comiendo, la música, toda la cultura mexicana. Bueno, la mujer bellísima que me tocó, realmente le devuelve la vida al personaje. Pero lo bonito de esto es que, aunque ahorita estamos viviendo un momento de mucha tensión en la frontera y todo ese asunto, nosotros abordamos esos temas, pero de una manera muy ligeras, ¿sabes? No son diferencias, son cosas que nos pueden unir, porque, ay, esos tacos no los conozco, cómete un hamburger, escucha mi música, es cosa de unirnos y no separarnos. Hemos visto tantos personajes tan diferentes a este, yo creo que es la primera vez que te voy a ver en comedia y a pesar de que has hecho muchísimas novelas, tengo entendido que esa es la primera vez que trabajas, por ejemplo, con Chantal Andere y que durante las grabaciones de las escenas, que son tan divertidas, tenían un problema y es que no paraban de reír y no podían seguir la grabación. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, yo no había tenido el gusto de trabajar con Chantal, ni la conocía. Yo pensé que era una persona un poco más seria, porque siempre hace la villana. La villanísima. La conocimos y es una persona absolutamente divina, súper divertida y le tocó algo muy chistoso en la serie de que tenía que hablar ruso y ella no habla una palabra de ruso. Entonces hacíamos escenas y había una traductora que le estaba diciendo las palabras en ruso y luego ella me las decía, pero era... Y yo no podía con eso, paraban las escenas, el director se enojaba y yo tenía que ponerme en serio otra vez, pero... Oye, es increíble cómo te ves, porque tu hijo John Ecker tiene casi 40 años, tiene 38 años y te ves divino, de verdad que sí. Lo tuve a los cinco, entonces... No, Gai, háblame de la química con Bárbara del Rejil. Tampoco conocía a Bárbara antes de la novela. Divina, o sea, ella es una persona súper natural, en cámara, registra increíble, es una persona muy espontánea. Ella no... Lo chistoso es que ella no se aprendía los diálogos. Ella llegaba, veía la escena, decía, bueno, esto sí, esto no, hagamos de esto. Y entonces, yo que me paso la noche entera estudiando la escena, llegaba y si no me daba el pie, yo decía, oye, me sacaba de onda. Pero fue muy divertido, tuvimos muy buena química, los personajes divertidos y ella es como un personaje alegre que le trae de nuevo la vida a este personaje, se convierte en su musa y es... Funcionó muy bien, yo creo que lo van a ver. Qué maravilla, esperamos disfrutarte como siempre, te disfrutamos en esa pantalla y bueno, de verdad que nos encantaría que invitaras al público a que no se pierdan porque el estreno es hoy, ¿no? El estreno es hoy, amigos, estamos, este, ¿dónde estamos? ¡Cualquiera! Aquí estamos, mira, aquí estamos en Telemundo, esta noche, el 26, a las 9 de la noche, 8 centro, empezamos con una serie que les va a encantar, es súper light, súper divertido, perfecto para el momento. ¡Ya lo sabes! ¡Tú pegas pronto a ti, Alex! Bueno, yo soy fanático aquí de toda la vida, que estoy como que no me lo creo que está al lado tuyo, sé que llevan mucho tiempo en esta producción y qué bueno que sea en Telemundo y qué bueno que la podemos disfrutar a partir de esta noche, o sea que, enhorabuena, de verdad que sí. Muchas felicidades, no se lo pierdan, por favor, en punto de las 9 de la noche, hoy en Telemundo. Y bueno, tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.